¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Telediario de 4 Minutos. Estos son nuestros principales títulos. Cumbre en Cuba. La presidenta Cristina Fernández habló durante el primer día en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Dijo que se debe luchar contra la desigualdad y que Latinoamérica debe trabajar como un solo bloque económico. Procrear los precios. Desde ANSES se informó que hay denuncias por aumentos especulatorios en corralones con materiales para la construcción. Su titular, Diego Bossio, dijo que no hay ninguna razón para aumentar porque los insumos son nacionales y no dependen del dólar. Más caro. Entre 30 y 40 pesos está el precio del kilo de frutas de estación, durazno, uva y ciruela. Dicen que las heladas y las pérdidas ocasionadas generaron esta suba de precios. Ayer hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación con el gremio de la UTAP para destrabar el conflicto que derivaría en un paro que comenzaría el próximo viernes y hasta el día domingo. En tanto, en la terminal de la ciudad de Parana los pasajes se venden de manera normal. Bueno, se verá en el transcurso del día a ver que lo que se hace es lo mismo, de no haber tenido un acuerdo favorable, seguramente se va a llevar a cabo la medida. Claro, porque la medida de fuerza es importante por la cantidad de días y porque ya se aproxima, ¿no? Es a partir del fin de semana y cuando comienza el próximo mes. Así, a partir del primero, sería 1, 2 y 3 de febrero y veremos, así mismo, por más de que no se haya logrado una solución el día de ayer, esperemos que en el transcurso de estos días, lo que falta hasta el día primero, se llegue un arreglo. Esta mañana fue el último adiós al exgobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Obey. Quienes hablaron fueron sus adversarios políticos, quienes destacaron su lucha y su punitancia política durante tantos años. Una persona que marcó una época en la provincia de Santa Fe. Nosotros rescatamos esa cultura política que hoy falta en la Argentina. Cultura política significa entender que puede haber colectivos representativos legítimos, representativos de una gran parte de la sociedad, que pueden pensar distinto y que no por eso hay que auto excluirse, sino convivir. Era de esos dirigentes políticos que siempre estaba dispuesto al diálogo y creo que, más allá de que participábamos en partidos políticos distintos, eran más las cosas que nos unían que aquellas que nos separaban. Por las fluctuaciones del precio del dólar, hablamos con los comerciantes para conocer de qué manera está afectando a su servicio. Además, hablamos con la gente para conocer si tienen interés o no en comprar la divisa extranjera. Hay incrementos, sí. Todo más o menos ha aumentado un 30% más o menos, en promedio. Esto es a la hora de conseguir insumos ustedes. Sí, insumos y la mayoría viene de afuera, no se hace en el país. Y están en falta también. Y lo que hay está con incrementos. Nosotros, en la mercadería, en general la hemos aumentado un 25%. Lo que es el tema revelado, copias digitales, ya sea copias de rollo, todo eso, no hemos tocado los precios todavía. ¿Usted compraría dólares para ahorrar? Sí. ¿Por qué? Y porque la plata nuestra se devalúa todos los días. Dólares ni hay, no sé ni lo que es eso. No los conozco, no los necesito. ¿Le parece que es bueno ahorrar en pesos? Sí, yo creo que hay que darle valor a la moneda argentina. Les presentamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para mañana jueves se espera una mínima de 22 grados, en tanto que la máxima alcanzará los 27 grados. Se esperan lluvias y tormentas. Gracias por acompañarnos. Esto fue Telediario de 4 Minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!